No hay dinero y buscas pasión, no hay pasión y buscas amor No hay amor y buscas maldad el tiempo que te hace pensar Tu peor enemigo hasta el final Solo me queda tener que aceptar que lo que siento es una aversión Disminuida de algo que ya sentí y no volverá Tal vez porque ya me aburrí, tal vez porque ya aprendí A quererme a mí antes que a ti Oh 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 Gracias.